Recientemente, la actriz Deborah Ann Wall compartió su deseo de que la historia de Karen Page continúe potencialmente en Dark Devil Born Again. Wall interpretó a Karen Page en la serie de Dark Devil en Netflix. Charlie Cox ha retomado su papel en el MCU y tiene una próxima serie donde explorará más a fondo su heroísmo. Aunque los primeros informes indicaron que Wall no repetiría su papel, se informa que la serie está siendo reelaborada, lo que podría abrir la puerta a que otros actores regresen para repetir sus papeles. Durante una entrevista con el medio Screen Rat, Wall también habló sobre Karen Page y la serie de Dark Devil que se prepara para Disney+. Explicó que quiere que la historia de Karen Page continúe ya sea en la serie de Dark Devil Born Again, cómics o de alguna otra manera. I mean, look, playing Karen Page is one of the great roles of my career so far, and I have such enormous love and respect for her, for myself, for the story that we created together. And I think any iteration of Karen that comes back, if she comes back, if it's me, if it's not me, if it's in comic books, if it's in 50 years, whatever it is, I just hope that it continues to honor her and, you know, that you're never just the sidekick. You might not see the Karen Page story, but she's having a whole TV show on her own that no one filmed, you know, and make sure that for our characters who are not superheroes or not the lead fighter in that way, that we just continue to honor that they have full lives. That's what I really appreciated about my time playing Karen Page, and I would hope that if I got to do it again or if it continues, that people would have the same care for her. I'm so proud. I really am. I just loved, I loved working on that so much, and she's such a cool, cool person. So yeah, I miss her. Si la serie adopta un nuevo enfoque de los personajes y la historia, abre la puerta a ser una sucesora espiritual de la serie de Netflix sin ser una secuela directa. La reelaboración de Dark Devil Born Again abre la puerta al regreso de los actores originales de personajes como Karen Page y Foggy Nelson. Déjame en los comentarios si te gustaría ver de nuevo a Deborah Angwell, en el papel de Karen Page.